Hoy en Tenorshare te mostramos cómo quitar el bloqueo de activación en el iPad. Abra el programa 4MeKey en tu ordenador y conecta tu dispositivo. Espera mientras se descarga el jailbreak. Conecta una unidad USB a tu computador, pero ten en cuenta que los datos serán borrados al hacer el jailbreak. Le das clic a Aceptar y se instalará en tu unidad USB el jailbreak. Sigue el tutorial que aparece en pantalla para hacer el jailbreak en tu dispositivo. Recomendamos escanear el código QR con tu teléfono para poder ver el tutorial mientras utilizas el ordenador. Ahora debes reiniciar tu ordenador. Mientras inicias tu ordenador, presiona la tecla de arranque para acceder al menú de boot. Una vez allí, selecciona como dispositivo de arranque el USB que contiene el jailbreak. Tardará unos instantes la carga del jailbreak. Una vez iniciado el jailbreak, le das clic a Opciones. Y le das clic a la primera opción, Permitir dispositivo iOS, iPads, versiones sin probar. Al igual que la opción Saltar todos los check y le das a Regresar. Lee bien las advertencias del jailbreak y luego da clic en OK. Este proceso tardará unos instantes. Cuando aparezca la siguiente pantalla del jailbreak, dale clic a Start. Después, mantén presionados el botón lateral y el de bajar volumen de forma simultánea. Luego, libera el botón lateral, pero mantén presionado el de bajar volumen. Empezará a instalarse el jailbreak y aparecerá en la pantalla el logo de la manzana mientras éste se instala. Este procedimiento tomará unos instantes. Ahora, debes reiniciar tu computador. Una vez iniciado tu computador, abre la aplicación Tenorshare 4MeKey. Te aparecerá la opción de iniciar desbloqueo y solo debes seleccionar Empezar. Luego, le das a Siguiente. Por último, presiona el botón Quitar y empezará a quitarse la activación de iCloud. Espera mientras se quita el bloqueo de activación. Ahora, puedes empezar a configurar las opciones de tu iPad, como lo son Región y País, Datos y Seguridad, City, IT de Apple y Aspecto, y otros más. Una vez listo, puedes iniciar con normalidad tu iPad. Para más información de este y otros productos, consulta Tenorshare.es